Gracias, Presidenta, Consejera, Diputadas, Diputados. Desde Ciutadans daremos apoyo a la moción presentada por el Partido Socialista de Cataluña, ya que nos parece que las medidas previstas en el Plan de Ocupación para la Racionalización, etc., suponen un nuevo recorte de los derechos de los trabajadores públicos de Cataluña. Nos parece, en particular, muy acertado el punto uno de la moción, que prioriza la importancia de suspender el plan hasta tener un documento diagnóstico sobre las disponibilidades y necesidades de personal en una triple vertiente. El número de efectivos, los requisitos profesionales y los perfiles profesionales. Y que está pendiente de elaboración por la Secretaría General de la Función Pública. Este documento puede servir de base y es fundamental para analizar las verdaderas reformas y mejoras necesarias de la función pública catalana. En este sentido, nos unimos a esta petición de la moción de invitar al Gobierno a no poner en marcha la primera fase del mencionado plan, que está en vigor desde el 1 de abril y que prevé la aplicación de determinadas medidas con carácter inmediato, como lo es la reducción del 15% de la jornada y de los puestos de trabajo ocupados por personal interino del ámbito de la mesa sectorial de negociación del personal administrativo y técnico. Igualmente, nos parecen acertadas y transaccionadas las medidas propuestas de retomar las negociaciones con agentes sociales, rectificar las medidas coyunturales de contención del gasto, así como cambiar el recorte lineal por la progresividad y garantizar, de alguna manera, intentar recuperar el nivel adquisitivo. Y, por último, presidenta, y ya acabo, que se me está agotando el tiempo, pero no quiero dejar de aprovechar en tener la palabra para hablar de los servidores públicos para reconocer el trabajo efectuado por los funcionarios que ayer fueron, desde nuestro punto de vista, insultados por el señor de los Ríos de Esquerra Republicana de Cataluña al ser nombrados o tildados como casta funcionarial. Por todo ello, nosotros, en cualquier caso, queremos hacer un reconocimiento a estas personas que son servidores públicos y que trabajan por Cataluña. Gracias.